El vino de vino 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 Bestias como estas están en todos lados Y en todos los contextos Actualmente los bebedores de vino cometen atrocidades Por todo esto Estoy aquí Decidido a decir basta ¡Pero no! ¿Cómo va a tomar un vino blanco a esta temperatura? ¿Qué está comiendo usted? Disculpa, esto no es lo que ordené No claro, lo que usted había pedido es una combinación horrible Voy a enseñarle al mundo entero a tomar vino Quiero enseñarles No levanten el codo Deja eso ahí No bebas como directamente un marinero Deja eso Y lo voy a hacer Esto es lo que cuesta Malbec ¿Estás desafiando mi? Sí, 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 sí No puedo asciparlo ¡Pero no, salte y retirate! No, sí, 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 sí ¡Ella la tiene que arrestar! ¡Casi echan a perder un vino! ¡Bienvenido a Filipe Odot Experiment ¡Salud! ¡No! La Copa del Taggio no del Calis ¡Sigan!